Y ahora sí, seguimos recibiendo visita, me voy al Divi, ¿quién está? Selena, buenas tardes. Buenas tardes Alberto, buenas tardes para todos. Quiero agradecer a Daniel Omar Monge por producirme. Muchas gracias, un besito. Y hoy tenemos invitados muy especiales, porque ustedes ven cada día en el Facebook las fotos del show de AJ. Y ahora el fotógrafo Ramiro Noval está delante de cámara. Está aquí, pueden poncharlo. Y vino con un compañero, Gabriel Gómez Fiori, porque los dos son titulares del sitio colectividades.com.ar y allí hacen toda la cobertura de esta fiesta espectacular para los rosarinos. Bienvenidos. Muchas gracias Selena, muchas gracias AJ por recibirnos. Realmente estamos muy contentos de tener este espacio para poder hablar de colectividades y particularmente del sitio que hace tantos años que venimos desarrollando. Colectividades.com.ar, dijiste, empezó hace 16 años ya. Cuando bajando por la vereda del monumento, una tarde veo la cantidad de carpas y colectividades interactuando y me enamoré de la fiesta por el significado que le vi como símbolo de la convivencia pacífica, de la colaboración, de interactuar diario, de la tolerancia. Reconozcamos que los rosarinos somos en general inmigrantes, más los que ya vivían acá. Pero la identidad rosarina es múltiple, de múltiples culturas, etnias y costumbres. Y bueno, y eso somos. Entonces en colectividades nos encontramos. Y para mí fue muy, muy grato, y lo sigue siendo, cada año ir las 10 noches, tomar miles de fotos, cientos de videos y después publicarlos en internet. Y gracias a que Ramiro Nogal, que ustedes tienen la suerte de tenerlo aquí, se sumó en 2006, desde ese momento tenemos fotos profesionales, muy buenas, que todo el mundo comenta y circulan todo el año, después por todo el mundo. Qué bueno. Ramiro, cuéntanos cómo es esa experiencia de recorrer cada stand, de ver bailarinas, de ver gastronomía también típica de colectividades y estar fotografiando cada instante. Ah, buenísimo. Y bueno, me reto un poco porque siempre me detengo un poco más en los estanes árabes. Pero sí, sí, no, muy bueno. Muy bueno la experiencia y comparto con todo lo que dijo Gabriel, el tema de la convivencia, el tema de que le hace muy bien a los jóvenes que bailan, el tema de buscarle una parte de la cultura que no todos ven, que es el tema gastronómico y de los bailes también, y los trajes típicos. Eso es lo que me gusta a mí, digamos, la belleza de los trajes típicos, la belleza de los bailes en sí. Todo se puede ver en colectividades.com.ar y también hay un sitio que se llama nuevaregión.com. Así es, nuevaregión.com contiene, es el macro portal que contiene a rosarinos.com, sanlorencinos.com, de los otros dos, perdón, industrial, y varios.com.ar. Pero particularmente ahora venimos a hablar y agradecemos mucho esta oportunidad de promocionar colectividades.com.ar, que se lleva directo adentro de nuevaregión.com a la sección de colectividades, donde hay mucho más que la fiesta, Celina, ¿eh? Hay mucho más, porque vos podés encontrar los aniversarios o eventos especiales a los que nos invitan, las colectividades, a las que le mando un fraternal abrazo, y les agradezco que nos comuniquen, o nos queremos ya con muchas de las colectividades. Es más, es imposible para nosotros hacer dieta a seis de noche, porque vamos haciendo las fotos y, bueno, van invitando y uno no puede negarse, ¿no es cierto? No, a eso no se puede negar, hay que probar un poquito de todo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Entonces, Ramiro se va a quedar acá trabajando, sacando fotos, que después van a ver, por supuesto, en el Facebook, en la página oficial de AJ Liorente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Alberto, seguimos con vos. Bueno, y yo sigo con ella. ¿Qué me quería decir? Salud, enorme al hotel más lindo de Rosario, ¿qué te cuesta hacer, Alberto? Hotel Mayor Alba.